Y bueno, van a elevar un Piau, un Piau que mide 12 metros y tiene un total de 600 pliegos de papel china. Y también enseguida se van a elevar el globo del equipo Aguilar, que son originarios de la comunidad de Naranjas de Tapia. Bueno, a ver si nos permite el aire, ya que está haciendo un poquito de aire. Le vamos a enviar también por ahí un saludo al equipo de ciclismo de montaña, los Tirimarandú, por ahí, que también están participando en este bonito festival. Saludos por ahí a todos los integrantes del equipo Tirimarandú, echenle ganas. Bueno, pero como mensaje, este globo también lleva luces para que estén allí al pendiente de este globo. Es un Piau de 12 metros de la categoría Tirimarandú, es el segundo globo que se va a llevar de esa categoría. ¡Gracias! 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 Se dificulta para elevar el globo El aire El aire está en contra Este es un trabajo De mucho tiempo No se eleva el globo El aire está Lo van a detener yo creo Porque el aire está muy fuerte Nairo, Nairo Allá abajo, ya se abrió Abajo de Manuel ¿Se rompió? Sí Armando, abajo están inabiertos Todo abajo, hasta abajo, hasta abajo Está bien abierto Ya estar así Ya no se eleva No, pues es que se sale todo el aire caliente No, ya no lo permite Lo más bonito de Zacapu Sí, sí, sí Saludos, saludos a Zacapu Con mucho gusto en Tirinda Claro que sí, bienvenidos Bienvenidos a Tirindar No hubiéramos tenido el gusto de andar por acá Hombre, lo que nos perdió Mírelo, haz Se puede calmar un poco para que sigan a la bandera Sí Vamos a continuar con otro bonito ¿Cuánto tardarán para hacer un globo más? Con este globo se aventaron aproximadamente un mes y medio ¿Un mes y medio? Un mes y medio para armarlo Y para que se les caiga abajo Míre, es el trabajo que tienen pues los globeros Todos salen a 10 años Los autobuses también se ponen equipos a Zacapu Sí Creo que ahora están a las 12 y media Ah, no, ya alcanzamos a ver el globo Probablemente sí Para Chile Sí Sí Ahora le puedes Ah, porque los taxis acaban a las 9 Sí Vamos abajo, está bien abierto Vamos abajo, está bien abierto Vamos a tirar Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Ya no Es que el expediente no nos permite mucho Está muy largo Sí No, ya no, ya no, ya no Este es de la comunidad de Chiríndaro A ver cuál sigue o no sabemos Es la primera vez que andamos en este evento tan bonito, tan cultural, deportivo Y del crecimiento Es lleno aquí No, ya 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 no, ¡Gracias!